Venimos a presentar la Copa de Andalucía de Marcha Nórdica 2023... ...la segunda prueba que se celebra en Linares... ...será el día 26 de marzo a las 10 de la mañana en el Paseo de Linarejo... ...una prueba como no para fomentar lo que llevamos trabajando este equipo de gobierno... ...la salud y el deporte en las diferentes edades... ...deciros que van a participar desde Prebenjamín hasta Categoría Veterana... ...en las distintas distancias según su edad... ...le paso la palabra al Director General de la Federación Andaluza. Muchas gracias. Nada, simplemente para nosotros, para la Federación es un placer estar aquí... ...es el segundo año, el año pasado también estuve por aquí... ...inaugurando esta Copa Andalucía de Marcha Nórdica... ...que empieza otra vez en Linares... ...el año pasado fue un éxito y este año pues nos hemos visto en la obligación de que sea así... ...y sabiendo el buen hacer de la organización, los colaboradores, patrocinadores, ayuntamientos, diputación... ...sabíamos que iba a ser un éxito y bueno, hemos apostado. Este año la Copa Andaluza tiene una prueba más, una prueba más en Andalucía... ...por lo tanto ya estamos en Linares, estamos en Marbella, en Lanteira, en Belalcázar, en Córdoba... ...luego nos vamos a San Fernando, luego nos vamos a Guillena y en Guillena terminaría la... ...en Sevilla terminaría la prueba de Copa. Luego tenemos el Campeonato Andalucía en Huelva, por lo tanto Andalucía más que representada en esta Copa Andaluza de Marcha Nórdica... ...y ya por terminar el Campeonato Andalucía, Cadeva, que también lo hacemos en Huelva... ...por todo el protagonismo que tiene la Marcha Nórdica en Huelva. Ya os digo, para nosotros, para la Federación, es un cartel muy completo... ...y empezar la Copa en Linares con este club, con este gran club, organizando esta prueba... ...que sabemos que va a ser un éxito, como lo fue el año pasado... ...pues nada, más que contento, orgulloso y saber que... ...y bueno, y muchas gracias al Ayuntamiento por contar con este deporte y apoyar a este deporte. Gracias al Ayuntamiento y a los colaboradores que hayan apostado por nosotros y nos hayan ayudado. Yo voy a comentar un poquito lo que es la prueba... ...en qué consiste, bueno, en qué consiste, que sabemos ya que es una prueba de Marcha Nórdica... ...y las categorías que tenemos son Pre-Bejamín, Bejamín, Alevín, Infantil, Cadetis... ...y ya pasaremos a las categorías juvenil, absoluta, promesas, junior... ...veterana A, veterana B, veterana C y veterana D, que eso ya estamos hablando de más de 70 años. De hecho, hay una persona de aquí mismo, de Linares, que compite todavía y tiene ya 80 años. Este año cumple 81. Francisco, el minero. Todo el mundo lo hemos conocido y todo el mundo lo conoce. Luego después también, pues, también tenemos a los pequeños, a los pequeños que también tienen su protagonismo. Intentaremos hacer, como el año pasado, salida de dos carreras. La primera de los adultos y luego detrás saldrán los menores. Más que nada porque ellos tengan también su protagonismo, ya que queremos fomentarlo en niños... ...para que no salgan todos juntos, porque entonces despreciamos un poquitín la visión de los pequeños. No se ve tanto a los peques competir, bueno, competir, la competición, lo único que ocurre es que hay peques que adelantan a los adultos... ...y les estorban en la salida. Hay algunos que nos echan la pata a nosotros por lo alto ya en competición y andando. Rodrigo y Isabel también saben que nos echan la pata. Bueno, el tema de horario, el sábado se entrega, empezarán a entregar dos dorsales a partir de las cinco y media en el aparcamiento de la Estación de Madrid. Luego después tendremos un briefing a eso de las seis de la tarde, seis y siete, sí, sobre las seis de la tarde un briefing en la misma Estación de Madrid en el Museo Minero. Después tenemos el domingo, ya pasaremos al domingo, que de ocho y media a nueve y media estaríamos entregando dorsales. De nueve y media a nueve menos veinte, charla técnica de briefing para las personas o participantes que no pudieran asistir el día anterior. De nueve menos veinte a diez menos veinte a diez menos cinco, control de material en la zona de salida. De entrada al cajón, también se hace en esa hora. La salida de la carrera sería a las diez de la mañana. Esa sería la primera salida. Luego la segunda, pues le dejaremos un margen de unos dos o tres minutos para que salgan después los niños, los cadeos y demás. Y el cierre de la meta está programado para las doce del mediodía. Es una carrera que en dos horas está hecha de sobra. Aunque se hace perfectamente bien. El circuito costa de tres kilómetros cuatrocientos veinte metros. El circuito, los prevejamines y los vejamines darían una vuelta al paseo. Eso es lo que es al paseo, no al circuito completo. Luego, las categorías de Levin darían una vuelta a lo que es el circuito completo, que harían tres mil cuatrocientos veinte metros. La categoría infantil y cadete dan dos vueltas de recorrido al circuito, con un recorrido aproximadamente de seis mil ochocientos cuarenta metros. Y ya las categorías restantes y subcategorías darían tres vueltas al recorrido, haciendo un total de diez kilómetros doscientos sesenta metros. Esas son las medidas que tenemos puestas. Las primeras que hemos dicho, que he dicho, de prevejamín y bejamín, es por el tema de que son los más chicos. Ahí estamos hablando que esos tienen cinco, seis años o siete, o muchos. Y eso estarían, pues ya, por eso es hacer un kilómetro, no meterle más kilómetros, porque tenemos también que ver que son los más chicos de la prueba.